Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por pasar a mi canal. Yo soy Carly y hoy te voy a platicar acerca del nuevo libro de John Green. Sí que tenía demasiadas expectativas acerca de este libro y honestamente no me decepcionó. Estaba esperando con muchísimas ansias este lanzamiento porque John Green es uno de mis escritores favoritos y cada uno de sus libros de verdad que me ha impactado y ha dejado algo pues en mi vida. Así que vamos a comenzar con la reseña. Publicado por el sello Nube de Tinta y contando con alrededor de 300 páginas, mil veces hasta siempre, nos cuenta la historia de Asa o Eiza o como quieras pronunciarlo. Una chica que se ve envuelta en una investigación sobre la desaparición de un multimillonario empresario, Rosel Piquet. Y tú dirás, ¿por qué se ve envuelta en todo este embrollo? Ah, pues porque quien ofrezca pistas acerca de la desaparición de esta persona se va a ganar una super recompensa. Y esto fue lo que me gustó y lo que me sorprendió del libro porque realmente no es un libro de thriller. Esto solamente funge como escenario, como trama secundaria a lo que realmente importa y lo que realmente pasa. Asa sufre de trastorno obsesivo compulsivo y la verdad, la mera neta, está super cañón este tipo de enfermedad. Asa y su amiga Daisy pues deciden involucrarse en todo esto y pasa que en una de esas se topan con el hijo del desaparecido, este David Pickett. Y pues David era amigo de la infancia de Eiza y por esta razón empiezan todos, todos los melquetengues dentro de nuestro libro. Asa está constantemente acechada por sus pensamientos que la acosan, que no la dejan tranquila, que no la dejan ser pero pues son parte de ella. Siempre lucha con su yo interno tan insistentemente, anhelando siempre ser una persona normal. Hay ocasiones en las que ella siente que no es real y por esta razón suele hacerse un pequeño daño para sentirse viva y pues esto nos demuestra que esta enfermedad mental es una discapacidad que aunque sea, como les dije, mental, también es muy dañina e inclusiva puede ser mortal. De los demás personajes puedo decir que Daisy es mi favorito porque es una chica muy freaky, me encanta eso de sus relatos y que los publica y toda esta onda que es súper fan de Star Wars. Y me gusta mucho porque es muy parlanchina, es una persona que al platicar con Eiza le contagiaba de su alegría y rompía esos momentos de tensión y un poco obscuros provocados por Eiza. Creo que es un libro muy fresco, no es complicado de leer y te engancha desde el principio. De hecho John Green dijo que era un libro muy personal porque pues trató de explicarnos, de hacernos entender por lo que pasan las personas que padecen pues estos tipos de trastornos, ¿no? Creo que realmente yo me metí en el libro, podía sentir la desesperación de Eiza al saber que no podía salir adelante, que no sabía si iba a poder hacerlo. Yo la verdad tenía y sentía la impotencia porque quería decirle a Eiza, oye Eiza tú vas a poder, tú vas a salir adelante, pero cuando en realidad sabes que eso no se cura, que con eso naces y te vas a morir. Y estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud la denominó como una de las 20 enfermedades que discapacitan a las personas porque pues tienen muy poca calidad de vida y por lo general siempre se deprimen a lo largo de sus vidas. Entonces creo que esto es más difícil de lo que creía. En fin, es un libro súper increíble, muy reflexivo que nos da una gran lección de amistad, de cómo aprender a amarnos con todo y nuestras imperfecciones y lidiar con nuestros demonios internos. Y pues creo que eso sería todo por la reseña del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Si es así, coméntame qué es lo que opinas acerca de este libro, si ya lo leíste, si no lo leíste. Si te gustó el video dale like, suscríbete o compárteselo a alguien que creas que le vaya a agradar. Sabes que te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que me puedas contactar y platiquemos bastante. Así que de mi parte es todo, espero estés muy bien, te la pases muy bonito y nos vemos en la próxima reseña. Bye!